¡Suscríbete al canal! 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 Acción Nacional, a través de su intervención en la vida pública de México, ha comprobado la validez de sus principios de doctrina, los cuales, mediante una difusión y aplicación constante, han tenido una innegable influencia en la evolución política de nuestro país. Por ello, a 69 años de nuestra fundación, Acción Nacional es protagonista central en la democratización de... Por eso, hoy estamos aquí, para reprendernos el compromiso de un gobierno honesto, de un gobierno capaz, de un gobierno transparente, para todos y cada uno de los talpenses. Damos la más fraterna bienvenida. Vengo en representación de la niña de talpenses. Queridos talpenses, al hablar de esta manera con ustedes, quiero que sepan que tengo 10 años y me siento orgulloso de pensar en mi talpa a mi corta edad. Mi nombre es Javier Armando Hernández Álvarez. Quiero decirles que al apoyar a Salvo Uribe, me di cuenta que él es capaz de llevar a Talpa por rumbos diferentes. Pensando en todos ustedes, pensando en todos ustedes, porque él no es un hombre codicioso ni mentiroso. Él es un hombre honesto y talpa merece tener un presidente como él, que será amigo de todos nosotros. Y en él encontraremos el apoyo para el bien común que todos los talpenses anhelan. Los invito a reflexionar en su voto y elijan lo mejor que se da en esta contienda electoral. Gracias. Esta es la consigna para partidos políticos, para candidatos, para el pueblo de todo Talpa. La victoria no es un don, la victoria es la corona de una lucha. Efraín González Luna. Rindo homenaje para demostrar aquí ante todos ustedes que lo de esta noche no es ocurrencia, ni berrinche o aventura personal. Es proyecto con fundamento, con doctrina propia y pensamiento sólido, que desde 1939 Acción Nacional ha abrazado en la búsqueda del ejercicio del buen gobierno. Pero ante todo, quiero rendir homenaje a cada uno de los ciudadanos talpenses que aquí, en la plaza o en sus hogares, coinciden con nosotros en la esperanza y en el anhelo de un Talpa libre de ataduras que limitan su desarrollo. Por ese Talpa donde queremos que nuestros hijos vivan a plenitud, les rindo homenaje a todos ustedes aquí en esta plaza. Gracias por su presencia a nombre de Acción Nacional. Bienvenidos en esta noche. Tristemente, nuestro pueblo padece hace ya años del peor de los males que un pueblo puede soportar. Ese mal es un mal gobierno que ha descuidado el bien común para desviarse hacia el pantano de la corrupción que todo lo entusia, ahoga y destruye. Los que aquí estamos, los que no están aquí, pero en sus casas y en sus conciencias están con nosotros, somos testigos, como la corrupción nos cerca, nos acorrala, aparece por todos lados, brota como cáncer y amenaza con aniquilar a este pueblo hermoso. Y para ello, la única cura, el antídoto, es la fuerza insuperable, el poder de la ciudadanía organizada que ustedes aquí, amigos y amigas, representan y en la cual nos une un solo propósito. Decir basta, decir hasta aquí. Este es el llamado al voto por Acción Nacional. Levantemos nuestra mirada, abramos nuestro pecho, aclaremos nuestra garganta, y con el orgullo pleno de ser talpenses, levantemos la voz para honrar a esta, nuestra tierra natal. ¡Viva Acción Nacional! ¡Viva! ¡Viva sus ciudadanos libres! ¡Viva! ¡Vamos todos al lado de Salva Uribe! ¡Viva! ¡Viva Talpa! ¡Viva! ¡Viva Talpa! ¡Viva! Muchas gracias. ¡Viva!